¿Eh? ¿Estáis bien o no? ¡Sí! Venga, que hemos venido aquí a una celebración maravillosa en el casino de Gran Vía de Madrid porque justamente hoy celebramos la auténtima edición de los premios Escribente. Unos premios que son muy especiales, como la compañía que hoy tengo aquí a mi lado porque hace nada, Ana Ramos bueno, ella es escritora, es periodista tiene un libro premiado hace, nada, unos unos anizos con el premio Virginia Wolf por Lucrecia Tornaboni, señora de Florencia y sabe perfectamente lo que es estar completamente y sentado esos nervios del momento de recibir un premio, así que Ana nadie mejor que tú para contarnos qué se siente en esos momentos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias Fernando por esta presentación tan cariñosa. Pues mira se siente muchísima alegría porque es un reconocimiento a una labor creativa, que aunque se disfruta hay que reconocer que también lleva mucho trabajo esas hojas escritas. Pero también me siento honrada y feliz de anunciar los premios de este año en tu compañía. Y es un placer presentar estos premios con Fernando Orea, que también es periodista y es director del programa La Cresta de la Onda de Radio Exterior de España. Así que todo el mundo a escuchar el programa, ¿eh? Radio Exterior de España, La Cresta de la Onda, importante. Bueno, a ver, estamos aquí por una razón muy especial y es para entregar los galardones escribuende. Vamos a empezar a entregarlos a continuación pero antes, Ana, nos encontramos en un enclave maravilloso como es el Gran Casino de Gran Vía. Justamente aquí puedo llegar a ver hasta la boca de metro de Gran Vía también el famoso McDonald's, ¿eh? ¿Cuántos de nosotros los habremos tomado hamburguesa en este famoso McDonald's tan mítico? Y aquí, justamente en el centro de la Comodía de Madrid. Pero bueno, Ana, como decimos estamos en un lugar completamente emblemático tú que eres historiadora cuéntanos un poquito la historia de este lugar. Pues mira, sí, es un lugar precioso es un palacete art déco que hoy alberga el casino data de 1924 en una enclavado en una Gran Vía incipiente y joven Gran Vía que ha hundido a sus primeros pasos se inauguró como sede del Círculo de la Unión Mercantil e Industrial de Madrid. Además, este edificio alberga una gran carga literaria pues en esta misma zona en la antigua esquina de Hortaleza con la calle de la Reina se encontraba el Café Nueva Iberia conocido por ser el último lugar de reunión del Big East Club una sociedad literaria de carácter libertario en la que participaban célebres tertulianos de la época como Leopoldo Alastlarín Vitalaza, Sinesio Delgado Armando Palacio Valdés o José Ortega Monilla padre del filósofo Ortega y Gasset y yo te digo una cosa, Fernando qué lugar mejor que un casino para que suceda la magia para que no sonría la suerte para que fluyan las emociones pues dejemos seducir por su brillo y su glamour así que ya saben señoras, señores alea, ya está, es la suerte está echada hagan juego claro que sí pues vamos a jugar vamos a jugar porque es verdad que al final es un poco paradójico estamos aquí en el casino de Gran Vía de Madrid y claro, realmente vamos a recibir una serie de premios y también vamos a jugar con la suerte ¿por qué vamos a jugar con la suerte? porque estos premios Escriduende tienen mucha magia pero claro muchos os preguntaréis Escriduende ¿de dónde vienen estos premios? ¿de dónde viene este nombre? Ana, cuéntanos porque creo que está muy vinculado a la Feria del Libro, ¿verdad? Bueno, pues el nombre tiene que ver justamente con la feria que se celebra en el Retiro cuentan las crónicas de esta villa que recién construido en el Parque del Retiro en el siglo XVII comenzó a difundirse una historia una historia curiosa una historia con duende se decía que sus jardines eran refugio pues eso de un duende benigno que se mostraba a las parejas de enamorados y que hacía florecer los jardines durante el otoño en el Retiro está la estatua conocida como el Duende del Retiro permaneció mucho tiempo en la semiclandestinidad hasta que Basilio Rodríguez Cañada presidente del grupo editorial Serpig Malión se topó con ella en la Feria 2012 y de inmediato ese duende hizo que cobrara forma en su mente los premios Escriduende bueno, que interesante madre mía de mi vida y de mi corazón bueno, como decimos es una feria muy importante y además tiene vinculada mucha historia nunca mejor dicho pero Ana esto de Escriduende ¿de dónde viene este nombre? ¿Otra vez? ¿Quién te lo cuenta otra vez? ¿Sabes qué pasa? Es que claro como me he quedado por la duda de la imagen de lo que es la estatua de tal a mí lo que me ha quedado claro es que Basilio lo descubrió realmente claro que sí un aplauso para Basilio por favor claro que sí ahí está el artífice de haber descubierto el duende el duende por supuesto de haber manejado estos premios porque son importantísimos ¿verdad Ana? Pues sí claro que lo son muy importantes y muy ilusionantes sin duda bueno esta gala pone el broche literario a un año completamente maravilloso ha sido difícil seleccionar los libros ejemplares más destacados pero sin duda los que les presentamos a continuación son autores obras o instituciones que merecen absolutamente nuestro reconocimiento efectivamente Fernando y por tanto señoras señores el grupo editorial Sial Big Malión tiene el honor de conceder los siguientes premios Escribende 2024 un aplauso bueno pues vamos con el primer premio que es premio especial de la feria es para Hilario Jiménez Gómez Hilario Jiménez Gómez es filólogo profesor de lengua y literatura especialista en la literatura española del primer tercio del siglo XX poeta escritor cronista oficial de su pueblo Montánchez gestor cultural articulista y autor de dos de los libros más interesantes que hemos publicado este año La otredad un precioso y personalísimo personalísimo libro de poemas y el ensayo recién salido de la imprenta Lorca y Alberti una efímera amistad con el que conmemoramos los 25 años de la muerte del gran poeta garitano y como no entrega el premio Raquel Delgado López que es presidenta del grupo editorial Sialtig Malión muchas gracias muchas gracias Hilario tienes la palabra voy a ser breve brevísimo porque no lo sabía así que un premio especial de la feria que me hace muchísima muchísima ilusión y me da muchísima alegría a un libro que acaba de nacer hace muy poquitos días que es mi libro sobre Lorca y Alberti y que de cuyos autores hemos estado hablando esta mañana es mi libro número 10 con esta bendita casa con esta casa Sialtig Malión mi libro número 10 mi mujer me va a matar pero es mi libro número 34 y ya 10 con esta casa pues la verdad que me hace sentirme de la familia un poema mío de ese libro de la otredad empieza diciendo así el día amanece el día y nos hemos abrazado como un bosque a través de sus raíces y esta es la sensación que tengo yo aquí ahora mismo que somos una especie de bosque en la que nos estamos abrazando a estas raíces del grupo Sialtig Malión gracias Basilio por tu cariño por tu amistad por tu mirada compartida por compartir estas cosas que te propongo a veces un poco locas y por haberte convertido en una persona muy importante para mí para mi casa para mi familia y sobre todo también a tu familia a Raquel que también han sabido ser los míos que yo con lo que me quedo los libros dan cosas muy bonitas muy bonitas los que estáis aquí que soy escritor y lo sabéis pero yo con lo que me quedo es con los amigos con la gente a la que quiero y que es un fruto de esos libros así que nada muchísimas gracias de verdad de corazón gracias Basilio muchísimas gracias Felicidades enhorabuena vamos con el segundo premio a la mejor adaptación teatral es para Luis Alberto de Cuenca y Alicia Mariño escuelas por tres buenas piezas San Agustín Cervantes y Prisle Luis Alberto de Cuenca y Alicia Mariño escuelas no necesitan presentación filólogos poetas y autores de un libro muy especial en el que reúne las adaptaciones teatrales que surgieron de su colaboración con el director Juan Carlos Pérez de la Fuente El Tiempo y Los Conway del británico J.B. Prisley Car de Tiamé una reescritura de las confesiones de San Agustín y La Anomancia Cervantina son obras que han respetado y cuidado el espíritu original de los tres textos Alicia y Luis Alberto consiguen acercar el texto al espectador y lector actual y confeccionar un libro delicioso para los amantes del teatro y los clásicos y entregan el premio Carlos Vázquez Tabaschi ensayista poeta y narrador colombiano y Laura Hernández de escritora mexicana los hemos puesto un poco complicados porque los hemos metido justamente en el centro en el centro de todo el meollo ahí está cogiendo primero el premio para entregárselo a los cardonados ahí está y ahora sí un fuerte aplauso para ellos grande la foto posamos para la fotito ahí muchísimas gracias esa sonrisa nos damos besitos gracias muy bien Luis Alberto Alicia qué maravilla de premio ¿verdad? coge el micrófono Luis Alberto ahí está qué maravilla de premio ¿verdad Luis Alberto? sí yo creo que además se llamaba esquilo ¿no? Basilio no ese era otro ese era otro ese era otro dice por la vajilla ahí no se llamaba esquilo pero no importa me gusta igual sí la mejor adaptación la verdad es que ha sido una ilusión para nosotros tener este premio no teníamos la menor idea de que podía suceder y estamos muy contentos con Basilio al que conocemos desde que las alabazas tenían almas desde que los dinosaurios poblados en la tierra ¿qué hacemos? Alicia pasamos muy buenos tiempos hace muchos años no hay que confesar tanto ¿cuántos? ¿verdad Basilio? porque si no nos calculan lo que no nos tienen que calcular pero hemos pasado muy buenos ratos siempre también en la cultura en la poesía hablando de narrativa hablando y esto de teatro ha sido muy buena idea porque además Basilio nos ha ayudado muchísimo para poder publicar estas tres adaptaciones que efectivamente han sido llevadas al teatro han sido representadas pero muchas veces si no parece que se pierde ¿no? sí que es verdad Luis Alberto que nos guió siempre el hacer hacerlo fácil al mundo fácil a la gente para mí no lo sé si para ti la adaptación más trabajosa fue la de Numancia de Cervantes y tenemos aquí a un gran especialista que no sé espero que aquello te gustara hubo grandes discusiones puesto que era una obra tal como la concibió Cervantes una obra de cuatro horas o de cuatro horas y media o de cinco eso es impensable hoy y luego también pues eso para los estudiosos yo que soy también filóloga filóloga francesa pero estoy metida en el mundo de la filología es una historia pero para la gente otra y si os cuento la anécdota que para mí fue importante cuando esa esa obra se estrenó yo busqué una entrada para invitar a mi peluquera que forma parte de mi vida o sea también la conocí cuando era jovencísima hasta que se ha jubilado y le dije que la invitaba tampoco tenía ya grandes posibilidades ni se le había abierto ese mundo y me comentó que quedó fascinada y yo pensé pues esta obra ha llegado al pueblo ha llegado a todos y al poco tiempo me comentó a los 15 días tengo unos amigos me dijo mi peluquera Gloria tengo unos amigos que va a ser su cumpleaños y ¿sabes qué? le voy a regalar una entrada para que vayan a ver Numancia se lo comenté a Luis Alberto al Teatro Español efectivamente la verdad que la puesta en escena fue fantástica la hizo Juan Carlos Pérez de la Fuente pero para mí fue un premio es decir si la gente entendía lo que Cervantes quiso decir era una manera de ponernos en el terreno es decir Cervantes escribió para el pueblo de una época había que trasladar eso además de resumir claro no poder hacerlo con cuatro horas trasladarlo al pueblo del siglo XXI fue trabajoso Luis Alberto había cosas en las que no estaba de acuerdo pero sí que tengo que decir que me ayudó muchísimo Juan Carlos Pérez de la Fuente al que quiero nombrar aquí para las adaptaciones de las tres obras porque hemos trabajado codo con codo con él no nosotros dos éramos tres Luis Alberto Juan Carlos Pérez de la Fuente y yo muchas gracias pues un aplauso muy grande para ello claro que sí gracias Alicia Luis Alberto bueno vamos por el tercer premio al mejor proyecto de mecenazgo apoyo promoción y difusión de la literatura fundación Elena Poniatowska Amor y fundación Ventosa Arrufad la fundación Elena Poniatowska Amor tiene como objetivo difundir y preservar el archivo histórico de la gran escritora mexicana un legado que forma parte de la memoria histórica de su país más de 50 años de testimonios escritos novelas y trabajos audiovisuales que ayudan a comprender un tiempo una sociedad y un arte ligado a ella su afán por difundir la cultura en especial la literatura y la lectura le ha llevado a establecer vínculos con otras instituciones la fundación Ventosa Arrufad se creó para cumplir la voluntad de Gabriel Ventosa y Dolores Arrufad un matrimonio de origen catalán exiliado en México tras la guerra civil que donaron parte de su herencia para el fomento de la cultura estas dos fundaciones crearon el certamen literario internacional de cuento y novela Ventosa Arrufad Fundación Elena Poniatowska Amor donde se invita a escritoras y escritores de habla hispana de todo el mundo a participar con sus obras y cuyo jurado está conformado por figuras relevantes del mundo de la cultura y por supuesto la mismísima Premio Cervantes de Literatura Elena Poniatowska Amor Recogen el premio Jorge Ortega Arroyo Presidente de la Fundación Ventosa Arrufad y Felipe Aro Poniatowsky Presidente de la Fundación Poniatowska Amor y entrega el premio Riga Mami Catedrático de la Universidad de la Manuba en Túnez traductor y escritor y Javier Bahamonde y Santiago de Osorio historiador y escritor Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me da sorpresa? ¿Se lo esperaba usted? ¿Se lo esperaba este premio? Sí No, no, no no me lo esperaba ¿Te lo prometes que sí? ¿Me da sorpresa? Una gran sorpresa para mí Muchas felicidades Coged el micro nos van a dar aquí el premio Claro que sí Un fuerte aplauso para los premiados El vacío de Elena por tu amor y los vacío de Rosa Rufad Enhorabuena ahí posemos para la fotito Recuerdo Las cosas que luego ves ven los nietos ¿No? Ves dentro de unos años y dices ¡Uy qué maravilla! Qué momento más bueno Un momento por favor Gracias Gracias Todo tuyo ¿Quieres tener algo? Pues agradecerles Lo ponemos en el país Agradecer a Basilio Rodríguez Cañada de este premio que no me lo imaginaba Muchas felicidades Gracias Un aplauso Muchas gracias Gracias Basilio por este premio A la editorial Muchísimas gracias Seguimos trabajando en México porque sea un mejor país porque sea un país más abierto y ahora tenemos una mujer como presidenta que nos da gran orgullo en México A mi madre Elena Poniatowska les agradece profundamente este premio le agradece a Madrid un premio más pero este es un premio especial porque lo da Basilio y lo dan cada uno en sus corazones Muchísimas gracias Bueno, vamos con el cuarto premio al mejor proyecto dináctico y literario Es para Lobos International School por el libro Enseñar poesía en la escuela de Vicente Araguas Merece este premio Merece este premio el Colegio Logos de las Rozas de Madrid por ser muy probablemente el único colegio español donde la poesía ocupa un lugar sistemático como asignatura independientemente de asignaturas como lengua y literatura y además también por patrocinar el libro Enseñar poesía en la escuela del poeta y maestro Vicente Araguas en el que ha recogido su experiencia como profesor Recogen el premio Fernando Fraga Rivas director general del Grupo Logos y el autor Vicente Araguas El director, ¿no? El director es este El director Hola, ¿qué tal? Yo me he empezado a mí mismo a veces demasiado Pero y el premio ¿Fatal premio? El premio ¿Y la J? Aquí está el premio Aquí está el premio Ahí, 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 ahí está Ahora la foto lo importante el protocolo Ahí está Esa sonrisa Muy bien Un fuerte aplauso que verdad que sí Con el que ha pasado yo a veces por allí ¿Has pasado por allí? Sí, sí, sí Y Balsek ¿Ah, sí? Y Balsek Pero el Logos también tenía muy buena reputación La sigue teniendo, ¿eh? De nuevo, sí, sí Muchísimas gracias a todos Muchas gracias en especial a ti Basilio La verdad que es una Es un orgullo estar aquí con tanta gente artista Realmente Es una envidia sana lo que tengo todos vosotros Muchísimas gracias por esta labor La verdad que desde que nos lo contó Vicente me ha parecido una locura enseñar poesía a niños tan pequeños pero están absolutamente encantados Es una de las personas más queridas del colegio entre otras cosas por esto entre otras muchas cosas Os dejo con él que seguro que se va a extender un poquito más que yo Muchísimas gracias por todo Gracias En un acto se leyó un poema suyo llamado El desayuno que me imagino conocen y si no harían muy bien imponerse inmediatamente al corriente en el cual un caballero se levanta y tiene ganas de desayunar y a quien se desayuna a su partena naturalmente dicho esto en el sentido lato de la palabra Bien ese poema fue recibido con tal rugido por parte de la muchachada adolescente en estado efervescente que llamé a Luis Alberto a quien conocía desde los tiempos aquellos en que salió del Ministerio de Cultura tan con lo puesto como Amadeo de Saboya abandonó España me llevó en su forfiest a estar bueyes ni más ni menos y le dije tienes que venir por el colegio vino y ese digamos que fue un poquito la piedra fundacional cierto se ha dicho aquí Logos probablemente es el único colegio de España donde se enseña poesía y los poetas aquí hay unos cuantos y alguno muy importante que estamos acostumbrados a la poetambre absolutamente pues resulta que es estupendo que haya quien promocione esto como es el colegio Logos la poesía yo siempre defino la poesía como como un niño que en la mano en la mano hace hueco en la mano y se ha introducido un pájaro y de pronto el niño se compadece del temblor de esa ave de ese pájaro y lo deja marchar y la ave naturalmente emprende el vuelo feliz eso para mi es la poesía y eso es lo que está haciendo Logos y yo le quedo sumamente agradecido por todo lo que está consiguiendo que esos muchachos de 9, 10, 11 años por ejemplo digan todos a la limón la canción tonta de Federico García Lorca que me vais a permitir un momento que yo acabe con Lorca porque amo a Lorca casi como por encima de todas las cosas a Neruda también pero eso para otro momento estamos en el centenario de los 20 poemas de amor y una canción desesperada y a pesar de los canceladores que uno se harta de tanta cancelación viva don Ricardo Eliezer Reyes Neftalir Reyes Vaso Alto que es Pablo Neruda y acabo con esta canción tonta me falta el coro escolar de aquí pero en algún sitio están estoy absolutamente seguro es un diálogo muy breve entre un niño y su madre y le dice y le dice y le dice el niño mamá quiero ser de plata hijo tendrás mucho frío mamá quiero ser de agua hijo tendrás mucho frío mamá bórdame en tu almohada eso sí ahora mismo ya y con esto ya no quiero decir nada más gracias a todos y por supuesto por supuesto a Basilio por supuesto a Raquel y no me olvido de Verónica que es la mejor que es la mejor correctora de estilo que hay en este país y no me olvido de este caballero que se llama a Basilio muchas gracias vale por él Fernando Vicente muchas gracias claro que sí claro que podáis ya tú y Mariano bueno pues vamos con el siguiente premio es el quinto premio a la mejor edición literaria y el premio es para José Manuel Lucía Mejías por poesía de Miguel de Cervantes José Manuel Lucía Mejías es uno de los cervantistas más reconocidos de nuestro tiempo con esta antología quiere reivindicar a Cervantes como poeta una edición imprescindible para acercarse a nuestro mayor escritor desde un ángulo distinto entrega el premio Don Tayalví profesor de Universidad de la Manúa en Túnez ahí el premio que bonito como salieron los dos ahí la foto José Manuel ¿quieres darte algunas palabras? venga de agradecimiento y de reivindicación estamos en un acto tan entrañable porque al final se trata de mirarnos a nosotros mismos que dejamos tanto como os ha dicho antes tiempo en nuestros escritorios para que esas historias o esas ideas se conviertan en pájaros que vuelan por encima de nosotros pero es que además estamos en una editorial que nos permite hacer estas locuras tantas como se van a ver durante esta velada y una de ellas es poesía de Cervantes que no es solamente una poesía de Cervantes es una reivindicación de la propia poesía de la poesía de alguien que en un momento dado ha sido durante tantos años tachado como mal poeta por ser el mejor de los novelistas cuando una cosa no quita a la otra no pueden seguir siendo el mejor de los novelistas y ser un notable poeta como lo fue precisamente Miguel de Cervantes dedicó toda su vida a escribir poesía y las últimas cosas que hizo antes de morir precisamente con el pie en el estribo fue seguir escribiendo y dejándonos una carta que es casi un poema en prosa precisamente en esos últimos momentos eso es lo que hacemos y no dejaremos de escribir y no dejaremos de publicar y no dejaremos de estar con Sialpig Malión de estar con Basilio de estar con Raquel de tener a Verónica que nos va diciendo el camino que precisamente es el que tenemos y a David que en un momento dado nos aguanta en todos los detalles que también vamos poniendo libros bellísimos de una editorial bellísima para precisamente hacer que la literatura siga estando en nuestras vidas muchas gracias muchas gracias a ver qué cantidad de mensajes un poquito le estamos teniendo hoy ¿verdad? desde luego y qué gran verdad es sí para tener en cuenta para no olvidar sí, sí totalmente tú que eres escritora te sientes identificado con lo que están diciendo los premiados por supuesto además estoy aprendiendo muchísimo y la verdad me encanta estar aquí y escucharles que desde luego es todo un lujo bueno pues vamos a seguir aprendiendo y también dando premios el siguiente premio es el sexto premio programa de fomento a la lectura es para fundación anastasio de gracia por su programa los libros a las fábricas la fundación anastasio de gracia es una institución que fomenta el intercambio de ideas desde el respeto a la diversidad y la pluralidad ideológica en 2014 pusieron en marcha una iniciativa para unir dos campos tan separados como la actividad laboral y el hábito lector centrándose en ese momento en el sector automovilístico y relacionándolo con libros del mismo tema obtuvieron tanto éxito que han ampliado el programa a otros sectores profesionales introduciendo autores de todo género con libros de variedad temática y recoge el premio Marisol Esteban que es perdón y le entrega el premio Marisol Esteban la ha escrito a la Marisol Esteban claro que sí pero recoge el premio Félix González Arguelles recoge eso y por dilo tú recoge el premio Félix González Arguelles patrona de la fundación Anastasio de Gracia ¡Félix! ¡Maravilla! ¡Por fin lo hemos dicho! ¡Félix González! ¡Félix González! Así es ¿Hay una fotito? ¡Gracias! ¡Félix González! Bueno buenas tardes a todas y a todos Basilio muchas gracias por el premio esto es un tanto atípico y raro que una fundación como la nuestra que está impulsada por una organización sindical además aunque hay un patrón muy amplio recibo un premio de estas características pero es cierto que hace me acompaña José María Boría que es nuestro responsable de proyectos hace ya 10 años bueno tuvimos la idea de intentar acercar los libros a las fábricas era una situación para nosotros novedosa era algo que no sabíamos cómo iba a salir empezamos por las plantas del automóvil se llamaba arrancate a leer la campaña que hicimos con 4 o 5 fábricas en toda España Luis estuvo en UHL creo recordar en uno de los años de las ediciones con Basilio hemos llevado 5 libros creo durante estos años y se trata de una campaña en la que queríamos fomentar el hábito de la lectura en los centros de trabajo podíamos haber sacado a los trabajadores haberlos llevado a un local mucho más adecuado pero hemos llevado a los escritores a las fábricas nos hemos llevado a sitios tan diversos como una cementera como una acería o un horno alto como una fábrica de coches como una fábrica de manipular hortofrutícula con mujeres prácticamente el 80% de la plantilla eran mujeres a muchos lugares de toda España de casi todas las provincias y casi 10.000 lectores en estos 10 años porque la campaña es muy sencilla se apuntan 100 trabajadores y trabajadoras de una planta les entregamos un libro durante un mes leen el libro y al mes va el autor para poder tener una charla y un cambio de impresiones no solo sobre el libro sino sobre muchas cosas hemos tenido temáticas complejas como ha sido hablar de filosofía hemos hablado de la novela erótica un poco de revolución de algunas fábricas hemos hablado de terror hemos hablado de muchas cosas de fotografía también de libros de fotografía por lo tanto nosotros vamos a seguir empeñados en esa labor contamos con editores como es el caso de Sialpima León con Basilio para mantener esta idea de acercar los libros a la gente porque nosotros siempre hemos defendido que la lectura los libros hacen a las personas más libres entonces ese es nuestro compromiso muchas gracias muchas gracias a los niños es una verdad que es saber un poco al lugar sin duda y además hay que promover la lectura porque ahora con tantas distracciones audiovisuales muchos jóvenes lo dejan un poco de lado y hay que intentar conseguir atraer a todos esos jóvenes para que lean pues sí a los jóvenes y fíjate en el caso de Félix patrón de la Fundación en esta serie de gracia incluso también hasta las fábricas de autobús los trabajadores de las fábricas eso es fantástico bueno vamos con el séptimo premio premio al mejor libro ilustrado es para Teo Puebla por su obra plenitud Teo Puebla es un reconocido pintor expresionista ha sido galardonado con numerosos premios entre otros con el Nacional de Ilustración el primer premio de Acuarela el noveno Salón de Otoño el primer premio del décimo séptimo certamen de pintura y la placa de pintor ilustre de la Asociación de Escritores y Artistas Españiles trabajador incansable perfeccionista hasta la obsesión este año nos ha entregado plenitud un proyecto muy personal que llevaba años rondando en su cabeza suyas son las ilustraciones y los textos de este álbum que celebra la vida y una de sus grandes bondades como es el sexo entrega el premio Bela Clara Ventura que es poeta escritora y Teneasta Colombo mexicana y realista ¡Aplausos! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, no! ¡Aplausos! ¡Levanta! ¡Levanta! Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Estoy muy feliz con estos señores que han hecho posible el libro que tenemos ahora, en fin, en la lengua no, que es la palabra, pues puedo decir esas cosas, como por ejemplo, que el premio que ahora me otorgan, pues es un premio que va a permitir que mi vida, o sea, lo que es el vivir, pues no tenemos ya muchos que vivir, no son muchos los años que nos esperan, pero a esta edad, sin saberlo, sin esperarlo, de una manera absolutamente sorprendente, pues el recibir este premio me va a permitir que esa andadora que me queda por hacer, me acompaña la ilusión, me acompaña también el placer de haber conocido a personas muy interesantes, y qué más, y no sé, pues que yo he disfrutado mucho con ese libro, que era un deseo que tenía desde hace muchos años. Gracias a la historia, me decía el Pismaleón, y al señor... Como veis, mi memoria, en estos momentos, o sea, todo lo que ha acumulado durante toda mi vida, se ha esfumado. Ahora, las palabras que vienen a mi mente, son las que ellas quieren venir, no puedo de simple y llanamente, utilizarlas cuando las necesito, sino cuando ellas quieren hacer presencia en, por lo que sea, porque quieran hacerlo. Así que, cuidado amigos míos, que ya tenemos ciertos años, que no solamente uno envejece, salen con la pierna, no sé qué, tal, sino que también pierde todo el caudal que ha ido acumulando durante toda su vida. Hombre, me ha salido bien esta frase. Gracias. Muy lindo. Yo no me decía que tu libro es un traor que me regalaba para el de la ciudad de Madrid, que ya está en la biblioteca nuestra. Mucha alegría. Muy bello el libro. Te lo recomiendo de paso. Claro que sí. ¡Penitud! ¡Tenteo Puebla! ¡Buen abrazo! ¡Claro que sí! ¡Claro que te llegamos a bajar! ¡Claro! Yo me he venido arriba ahora. ¡Venga, para adelante! ¡Un aplauso ahí para Teo, que se ha venido arriba! ¡Claro que sí! Ahí está, perfecto. Bueno, vamos con el octavo premio, el mejor libro de cine. Y es para Miguel Luis y Víctor Matellano por Oro Bien. Miguel Luis es uno de los grandes especialistas en historia del cine y autor de varios libros. Recientemente presentó un documental en el Festival de Málaga reivindicando el cine y la figura de Manuel Summers. Víctor Matellano es director de cine y teatro, guionista y escritor cinematográfico, miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Ambos decidieron trabajar juntos en un bonito proyecto. Rescatar del olvido el primer western que se firmó en España, Oroby, de Eduardo García Maroto. Rodado tan solo dos años después de terminar la guerra civil, con un reducidísimo presupuesto. Lamentablemente no se conserva ninguna copia, pero Víctor y Miguel han recuperado el guión original y aportado valiosas imágenes y datos que dan una idea de cómo fue la película que narraba la llegada de un español a una tierra de indios donde proliferaban los buscadores de oro. ¡Interesante! Recoge el premio Víctor Matellano y lo entrega Teo Arcona, que es cómico actor y guionista. ¡Ahí está! Y esa fotito con sorpresa profil. Víctor, ¿tu actor favorito era Clint Eastwood? Lo es, lo es. Y además, encima, estamos en el octavo lugar, como el octavo pasajero, como alguien. Está a todo cuadrado. Está a todo cuadrado. Es tremendo, ¿no? Y además, en este sitio tan exótico, Basilio, hacer las presentaciones en los sitios más exóticos. Hay que hacer un libro de los casinos en el cine, ¿no? ¿Tú no te sabrás algún chiste? Diego, además es humorista y especialista en esto. ¿Entonces has hablado alguno de casinos? Pues, de casinos, no. Pero sí que me sé uno de, en un vertedero, que hay dos cabras, ¿no? Y una se estaba comiendo un DVD. Y le dice la otra, dice, ¿te gusta la película? Y dice, me gustó más el libro. Muy bien. Muy bien traído. Muy bien traído. No, y además, bien traído porque, aparte de lo primero, Miguel está en Sevilla, no puede estar, pero, por supuesto, manda todo el agradecimiento y un abrazo para todos. Pero está bien traído, mira, sin saberlo, porque nuestro libro va... De una película que no se puede ver. Y entonces, los libros, las películas nacen en la literatura. Las películas, para que las podamos ver, primero hay que escribirlas. Primero es un papel, siempre todo el libro. De alguna manera pasan por el papel, pero esta es mucho más importante. Porque estamos hablando de una película que se rueda dos años después de la guerra civil, que un loco visionario decide hacer una película del oeste en España, cuando aquí no se había hecho nada parecido. Y diez años después, hay un incendio en el laboratorio, en Madrid Film, y entre otras películas, se quema esta película. Por tanto, no existe. ¿Por qué este libro? Pues porque ha aparecido el guión, es decir, cine en libro y las fotografías. Y a partir de ahí, le propusimos a Basilio, y como a Basilio le van muchas locuras, pues dijimos, qué interesante puede ser precisamente imaginar una película, porque ya nadie puede saber cómo es esa película. Entonces, de ahí la importancia de que, vuelvo a decir, existan libros como este para que podamos imaginar películas que se hicieron y que no. Bueno, gracias Raquel, gracias Basilio por la distinción y sobre todo por publicar el libro. Y además con gente tan distinguida, y eso no quiero citar a Luis Alberto, que la tengo muchísima, ella sabe que le tengo mucha devoción, lo sabe él. Y nada, gracias a todos, y Vero y David, gracias por aguantarme siempre mis cosas, que bueno, esto, tienen que aguantar a los autores, pobrecitos. Gracias a vosotros. Gracias, ahorita. Muchas gracias, Víctor y Diego. Diego, yo no sé si querrás hacer algo tan rápido, porque ya que eres cómico... Ya, pero ya lo he hecho, que tengo prisa. Ah, bueno, vale, si tienes prisa. Otro año me trae un contrato bueno, me pego una hora y lo hago de puta madre. Ahí queda, claro que sí, claro que sí. Eso se llama Aprovechar la oportunidad. Muy bien, bueno, vamos con el número premio al mejor autor árabe. Es para... Mager Abderraman, por su libro El colibrí y la acacia. Mager Abderraman es un periodista tunecino británico. Ha sido redactor jefe de las noticias de la cadena pública tunecina y también de las noticias de MBC, la primera cadena pana árabe. Es autor también de varias novelas y del colibrí y la acacia, la novela que premiamos en esta ocasión. Con un lenguaje bello y profundo, con una manera de contar que confunde lo real y lo sentido, el autor nos acerca a la revolución tunecina de 2011 de la mano de un joven cámara de televisión al que le toca dar testimonio y cuya vida se verá transformada para siempre. Y entrega el premio Fatma Ombrani Chargui, embajadora de Túnez en España. Lo está, pero no pasa nada. Ay, perdón, lo entrena Elena Cosano, que es diplomática y escritora también. Ahí está. Enhorabuena, ahí está, una fotito. ¡Felicidades yo! Por ahí va, eh. Mira, mira por ahí. Gracias. 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 Bueno, yo m'excuse, voy a hablar en francés, pero espero que la próxima vez sea en español. Bueno, yo soy muy feliz, en realidad. Bueno, yo soy muy feliz. Bueno, yo soy muy feliz. como esta vez de España, desde el año pasado, porque he tenido la oportunidad de conocer muchos escribiros, muchos especialistas que algunos han leído y escribieron en la presa espagnole sobre mi libro con mucho entusiasmo. Lo que me gusta más, es que estos profesores, estos poéticos, estos escribiros, son gente muy humilde, que aiment la literatura arabe, que aiment la literatura tunisiana, muchos de ellos que han venido a Tunisia para la visitar. Ellos aiment mucho. Ellos aiment la Tunisia. Y yo les digo, nosotros también les amamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con el décimo premio al mejor libro de relatos. Y es para Abdul Hadi Sadun, por País Portátil y otros cuentos. Abdul Hadi Sadun, escritor e hispanista que actualmente imparte clases de lengua y literatura árabe en la Universidad Complutense de Madrid. El País Portátil es una colección de cuentos que habla de Irak, su país natal, al que lleva en su corazón. Las historias de este volumen son relatos de un viaje para encontrar, desde la huida forzosa, la luz de salvación. Cuentos en los que el autor mezcla el humor y la tragedia, y sobre todo, para no olvidar su país y su legado. Para que la gente no olvide que la historia de Mesopotamia, ayer u hoy, no ha terminado. Y entrega el premio a Abdul Tonsi, presidente de CIGAR y también es escritor. Aplausos Ahí estás, a poquito. Aplausos Muchísimas gracias. Todo tuyo. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionado, sinceramente, porque hay muchos amigos. Muchísimas gracias a Basilio, así a Luis Malión, a Raquel y sobre todo a Verónica, el que me ha adelantado bastante para corregir el estilo y todo esto. Ya sabéis que soy extranjero y con el acento nunca lo perdemos, ¿no? Y estoy muy contento, sinceramente, por tener este premio con este libro mío de cuentos, porque es un libro muy cercano, un libro donde narro la historia de cualquier iraquí que ha sufrido exilio desde la salida de su país, pasando por otros países, terminando en España. Y realmente es una historia de una persona entre Madrid y Madrid, porque Madrid también está presente en todo. Y también para que sea una lección, una lectura para cualquier persona que entiende el exilio, la guerra y la muerte que puede ocurrir en otros países, muy lejanos, pero realmente no se afecta a todos en cualquier otro país. Muchísimas gracias por todo. Gracias a Basilio. 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 ¿Qué importante es que la gente de fuera nos acerque a las historias reales de otros países y lugares, verdad? Pues sí, porque hay muchos países en conflicto y mucha gente, desgraciadamente, se ve obligada a salir de esos países. Pero eso no significa que se olviden de sus lugares de nacimiento, sino todo lo contrario. Lo llevan en el corazón y, bueno, pues tenemos el caso de nuestro escritor que ha sido capaz de transformar todo ese sentimiento en este maravilloso libro. Claro que sí. Vamos con el undécimo premio al mejor poemario social. Y es para Armando Lozano por su libro Recuperado de las cenizas. Armando Lozano dirige el Centro Cultural Espacio Ronda de Madrid y la Federación para la Paz Universal. Aunque lleva escribiendo muchos años, hasta ahora no había publicado sus poemas. Su obra, Recuperado de las cenizas, es una declaración de principios y valores, un testimonio de nuestro tiempo, convulso e injusto. Sus versos nos llevan a mirar afuera, al mundo que no tiene nuestra suerte, pero también a mirarnos hacia adentro, a no sentirnos a salvo y libres de responsabilidades. El mundo es de todos y su dolor también. Y en todos nosotros está la esperanza. Y entrega el premio José María Márquez Jurado, Opala, Jurista, Profesor de Yoga y Poeta. Armando, decía Ana que llevabas como muchísimo tiempo escribiendo y que te habías lanzado ahora a escribir tus poemarios. ¿Por qué ahora? Bueno, en realidad tiene la culpa unos amigos entre los que se encuentra copada. Yo no pensaba escribir ni publicar, no pensaba publicar, pero mandé este escrito a 30 amigos como una forma de no tirarlos a la papelera. Pensé, bueno, esto va a acabar en las cenizas y antes que acabe lo mando a 30 amigos. Y entonces algunos de los amigos decidieron que eso no puede tirar, es demasiado necesario que se publique. Y bueno, me animaron todos, entre ellos él, y bueno, os doy las gracias por que así sea. Yo conocí a Armando en su espacio ronda, que es un espacio mágico en donde se regala cada día arte en todos sus formatos. Y fui uno de esos afortunados receptores de su manuscrito. Le llevaba mucho tiempo animando a que escribiera, no a que escribiera, sino a que publicara. Gracias, Basilio, por confiar en él. Y me invitó a hacer su prólogo. Así que soy parte de ese libro pequeñito. Y enhorabuena, es un libro que hay que leer. Enhorabuena, enhorabuena. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, copada. Y bueno, parece increíble que haya venido después de la presentación de Abdul. Porque está conectado, de alguna manera. Es un libro que es una reflexión sobre los tiempos en que vivimos. Y esa lucha que creo que todos los que estamos aquí en esta sala, más allá del momento feliz que vivimos, pues sabemos que es un momento que nos está convulsionando por dentro, ¿no? Es decir, hasta dónde puede llegar la humanidad en su situación, hasta dónde puede llegar el sentido común. Entonces, este libro te hace reflexionar sobre estas cosas. Sobre, realmente, hay momentos en que tienes ganas de tirar la toalla, decir, esto no tiene ninguna solución, y quedan plasmados en los poemas. Y hay momentos en que dices, pero entonces, si no hay esperanza, ¿para qué continuamos en todo esto? Y es esa lucha permanente que tiene final feliz, ¿vale? Porque yo soy bastante creyente en que realmente los seres humanos finalmente lo consiguen. Y nada, gracias a todos, gracias a Basilio, a Raquel, y así al Pindaleo, por confiar en algo que, vamos, yo mismo confiaba en ello. Es decir, que muchas gracias a todos. Armando, grande. Armando, que sepas que me siento muy identificado con tus amigos, ¿eh? Que lo sepas. Bueno, vamos con el siguiente premio al mejor narrador hispanoamericano, y es para Rafael Torres Meyer, por su libro Lujuria y Muerte. ¡Bravo! Rafael Torres Meyer es uno de los ganadores del tercer concurso iberoamericano de cuentos, Ventosa Rufat y Fundación Elena Poniatowska Amor. Basilio Rodríguez formaba parte del jurado y le llamó la atención la prosa de Rafael. Después le habló de estos relatos que hoy forman Lujuria y Muerte, y que destacan por su cuidada prosa. Salvaje y poética un tiempo. En ellos, Rafael explora la geografía de la sexualidad hasta sus más fatales consecuencias. Y más allá de quedarse en un mero ejercicio de narrativa erótica, se convierten en certeras reflexiones sobre la condición humana. Y entrega el premio José Antonio Vázquez de Rodríguez, jurista mexicano, gestor cultural y asesor del certamen literario internacional de cuento y novela, Ventosa Rufat, perdón, y Fundación Elena Poniatowska Amor. Lola Vázquez de Rodríguez. Juanita Recuerda. Lola Vázquez de Rodríguez. Yo lo decía hace unos meses cuando recibí el premio de la Fundación Arrufátil, la Fundación Poniatozca, estoy acostumbrado a escribir para que otros hablen y no para hablar, por eso prefiero escribir. Solo tengo que decir que este ha sido un año vertiginoso y que quiero agradecer a las fundaciones, a Arrufátil y a Elena Poniatozca Amor, por abrirme las puertas, presentarme a Basilio y hacer que salgan a la luz algunos cuentos que tenían muchos años empolvados. Gracias. Gracias a ti, Rafael. Cuántos empolvados, ¿eh? ¿Cuánta gente tiene libros y libros en casa y los abre una vez cada diez años? Una vez cada década. Pero lo importante es tenerlos, porque si los tienes, los abres. El problema es cuando no los tienes. Ahora muchísima gente se está deshaciendo de muchas bibliotecas. Da pena ver en ciertos contenedores la cantidad de libros de los que se desprende la gente, pero yo quiero pedirle a todo el mundo que sigamos coleccionando esos libros, porque si a lo mejor nosotros no los leemos en un momento determinado, nuestros familiares sí lo pueden hacer. Claro que sí. Vamos con el décimo tercer premio a la mejor poeta iberoamericana. Es para Mari Soto por su libro Espartacus, Corazón de Fuego. Mari Soto, además de escritora, es periodista y crítica de teatro. Integra el movimiento cloaca, agrupación literaria de referencia en su país, surgida en los 80. Reflejo de su posición ante el mundo, la poesía de Mari Soto se compromete con su tiempo, sus orígenes y con todos aquellos que sufren la injusticia. Recupera en este poemario la figura de Espartaco como símbolo atemporal de todo aquel que lucha, ya sea por la libertad o por aquello en lo que cree. De todo aquel que no se rinde, que no se cansa de pretender un mundo mejor. Y entrega el premio Mari Ángeles Canta la Piedra, escritora. ¡Aplausos! ¡Mari, que Espartacus, que nunca se rinde! ¡Corazón de Fuego, eh! Exacto. En primer lugar, con este corazón de fuego, con este corazón de peruana, aquí dando estos, y de provinciana, porque soy una provincia, la provincia de Canta, dando estos pasos por el mundo. Quiero agradecer en primer lugar a Basilio Rodríguez Cañada, a Raquel, especialmente por su bondad, su ternura, su don de gente. La he conocido poquísimo, pero realmente impresionada con la belleza de persona que es. A todo el equipo Pigmalión, que lo estoy conociendo, a esta nueva familia a la que me ha integrado. Quiero agradecer todo lo que han hecho, todo el trabajo por mi libro, Espartacus, Corazón de Fuego. Muy feliz de estar entre ustedes, creadores, escritores, seres que imaginan, que sueñan y que trabajan por un mundo mejor, porque desde la palabra estamos trabajando para eso, estamos trabajando para la paz, para una paz con justicia, con igualdad, donde el pan y la belleza sea una realidad para todos y todas. Muchas gracias. Gracias a ti, Evali. Gracias a ti por el libro. Que viene desde una provincia de Perú. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Bueno, vamos con el decimocuarto premio a la autora Revelación. Y es para... Marisabel Valderrama, por el libro Umbral de Otoño. En Bolivia, Basilio Rodríguez Cañada conoció a la periodista Marisabel Valderrama. Ella les habló de que también escribía poemas. Su obra, llena de belleza y de verdad, merecía ser compartida, fue lo que pensó Basilio al leer esos poemas. Igual que compartimos la desazón que nos causa el avance imparable del tiempo, la cuenta atrás de la vida, la realidad mutable y perecedera de las cosas, del amor y de los lazos que vamos tejiendo con aquello y aquellos que amamos y que a la par para el tiempo, no, perdón, y que a la par que el tiempo avanzan para arroparnos. Una poesía que conmueve y reconforta. Y entrega el premio, Tata García Osende y Botana, promotora cultural y artística. ¡Aplausos! ¡Ah, ya está! ¡Seguimos por el protocolo! Vale, María Isabel Autora Revelación Por un libro espectacular Y con una portada que tiene mucho color Gracias Quiero agradecer a todos Vine a Madrid A presentar mi primer libro Un grande otoño A una Madrid que me recibió con una primavera Pero cargada de amistad, de cariño Realmente me siento muy feliz Y bueno, este premio no es solo para mí No es también para Bolivia Porque es muy lindo representar a mi país Gracias Gracias a ti, María Isabel Porque Ana, tú que has estado en esa parte De recibir un premio por primera vez O sea, ¿qué están sintiendo los premiados? Bueno, pues yo creo que Seguro que es una mezcla de emoción Con agradecimiento y felicidad Por lo menos es lo que yo sentí Ah, pues seguro que ellos también Bueno, vamos con el decimo quinto premio Al mejor libro de fotografía Y es para María Mamonde Por su libro Imágenes de una realidad escondida Su primer libro ya la hizo Merecedora de un escriduende A la autora Revelación Con tan solo 16 años Prometía lo que ahora cumple Un talento brillante con la pluma Y con la cámara Que con estas dos herramientas Busca y consigue atrapar la belleza María tiene un don para penetrar en las cosas Y extraer su poesía y su verdad Aquello que ha de permanecer A lo largo del tiempo Y entrega el premio Ronnie Pierola Periodista y escritor boliviano Gracias 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 Bueno, entonces De las diferentes culturas juntas ¿Verdad? Maravilloso Muy bien María Tu primer premio Con 16 años Ahora que tienes 20 Tu segundo premio No va mala cosa, ¿eh? Bueno, 20 20 ya no Pero bueno Me quedo cero Bueno, ahí va Bueno He tardado 10 años Lleva 11 En volver a escribir Gracias por supuesto A Basilio A Raquel A toda la familia Porque ya somos parte De la misma familia No habéis visto crecer Desde que era Un moco Hasta ahora Que sigue siendo un moco Pero menos moco Además un libro Que fue como medio espontáneo Y que me ha permitido Pues reunir mis dos pasiones Que son la fotografía y la literatura Así que muchas gracias Y gracias a todos Gracias 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 Bueno, vamos con el decimosexto premio A la mejor autora afrodescendiente Y es para Fumilayo Johnson Sopale Por su libro NASA Y el reino de las sirenas Un aplauso Un aplauso Fumilayo Johnson Fumilayo Johnson Lleva años trabajando Porque no se pierde La tradición oral De la tierra De donde proceden En un proceso De recuperación De cuentos Mitos Y leyendas De sus antepasados Esa búsqueda De su identidad A través de la tradición De sus ancestros En Guinea Ecuatorial Es la base Que subyace En NASA Y el reino De las sirenas Donde trata de encontrar El equilibrio Entre las dos culturas Que definen su personalidad Como mujer africana Nacida y crecida en España Un libro necesario Que puede ayudar A encontrar A muchos jóvenes A encontrarse A muchos jóvenes Situados entre dos culturas Y que contribuye A que los antiguos valores Primigenios No se pierdan Ni se diluyan En el mundo actual Y entrega el premio Beatriz Avedra Poeta mexicana Aquí viene Beatriz Con su premio Hay que leer El cumpleaños Qué maravilla Bravo Vamos a empezar yo Ahora que hayas Primeras palabras Bueno llevo todo el día Pensando qué decir Primero gracias A la editorial Si a Prima León Y a Basilio Que me ha adoptado Como escritora Que estaba perdida por ahí La verdad es que Naxé Va a ser una película Esto empezó En un curso de guion Se supone que yo Va a ser guionista Y productora de cine Y al final Y acabo siendo escritora Porque ha sido más fácil Escribir un libro Que escribir un guion Y es una conversación De muchas conversaciones Sobre todo lo que tiene que ver Con esa mitología Y esas historias orales Que por desgracia Yo no he crecido con ellas Así que empecé un trabajo De investigación Y bueno Ahora espero que Que me anime a seguir escribiendo Porque estaba a punto De tirar la toalla La verdad es que Creo que Basilio Me ha animado mucho A volver a sacar la pluma Y que Que muchas mujeres jóvenes O hombres jóvenes Nacidos fuera De su tierra de origen Puedan encontrarse Porque la verdad es que Es un poco triste Crecer en un lugar Que no es el de origen Y andar un poco perdido Divagando entre Entre quién eres Y quién tienes que ser Pero bueno Naxé a mí me ha ayudado Encontrarme Y nada Muchísimas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias a ti Muchas felicidades Hablan muchos escritores De que les cuesta Encontrar La pluma A ti te suena eso De algo ¿No? La pluma Sí, sí Me suena mucho La pluma Es una herramienta Maravillosa Para escribir Bellas historias Y también el título De una bonita novela Claro que sí Vamos con el decimoséptimo Premio El mejor ensayo Histórico Y es para Miguel Deyes Sánchez Por su libro Cuobades Tras las huellas De la historia La obra Cuobades Tras las huellas De la historia De Miguel Reyes Sánchez Constituye un importante Aporte Al estudio De la historia Política El libro Basado en Múltiples estudios Científicos Aborda episodios Históricos Desde los orígenes Del hombre Hasta la época Contemporánea El autor Relata todo esto En cortas narraciones A modo de cápsulas Transmitiendo una frescura Inmediatez Que seducen al lector De tal manera Que cada capítulo Invita a seguir leyendo El siguiente Y acompaña al autor Juan Bolívar Díaz Embajador de la República Dominicana De España Y entrega el premio Raquel Delegado López Presidenta De Seattle La principalidad Ahí la fotito Ahí Por seguir el protocolo Ahí está Bonito recuerdo Bueno Es Un embajador Que ha venido esta tarde No va mal Estarás muy contento Miguel Digo yo Lo primero Sumamente Sumamente Sobre todo Por Porque un reconocimiento Que a la vez Se reconoce En la República Dominicana Mi libro Cuobadis Es un libro Que Que gracias Al reconocimiento De Basilio Y de quienes Fueron el jurado Para elegirme Realmente Lo que hace Es una divulgación De la historia De manera periodística Se hacen artículos De cada uno De los episodios Que se van Narrando En la historia Desde los aborígenes Desde Desde el descubrimiento De Colón Hasta la contemporaneidad Es un libro Que le ha permitido A los jóvenes Tener una información En cortas cápsulas De lo que es Cada capítulo De la historia E impulsarlo A que hagan Su investigación Particular Cada uno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Saima El micrófono Ahí está Lo primero Es el recuerdo La foto en familia Tres Ahí está Tres besitos Ahí está A ver A ver Otra foto ¿Pero qué es Y qué es Arevidas ¿Qué es and see it come true, but let me, let me see if it starts. Okay, yes, por favor. Por favor. Por favor. Gracias, Abasilio, Raquel, Zen, Amiga, Wild, y todos los presentes. Gracias. 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 No me sientes que estoy aquí. Mi existencia aquí significa que la vida es realmente. Sin embargo, todos los tiempos que pueden ser. Esta es la decisión de la ciudad de Madrid. Gracias a Asfania. Gracias a Baciliu, Raquel, Cielo, Filme Lune, Figma, Hicen. 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 Thank you so much. Gracias muchos. De verdad estamos muy felices hoy de recibir como este premio. Es una sorpresa de Cielo Big Manion. Muchísimas gracias, estimado Basilio Muchísimas gracias, estimada Raquel Muchísimas gracias a todos los presentes Muchísimas gracias Gracias a vosotros Gracias a vosotros Madre mía, Ana, qué maravilla Tenemos todas las nacionalidades Estos premios son fantásticos No te dé para menos duda Esa es de lo que hablo Bueno, pues hasta aquí, señoras, señores La entrega de los premios de este curso literario Pues ya se ha finalizado Esperamos que les haya resultado interesante Y que tengan en mente el próximo libro que van a leer Porque desde luego oferta hay Sin duda Sin duda, pero antes de celebrarlo por todo lo alto No podemos irnos sin escuchar lo que tenga que decir el jefe Que confiemos que no haga excesivo alarde de su conocida oratoria Ya saben Señoras y señores Un fortísimo aplauso para Señor Rodríguez Distinguidas autoridades, señoras y señores Amigos todos Gracias por acompañarnos en esta undécima convocatoria de los premios Esquiduende Que convoca el grupo editorial Sialpig Malión anualmente Coincidiendo con la celebración de la Feria del Libro de Madrid Excepto en el año 2020 Que tuvimos que interrumpir nuestro quehacer habitual Por la ya casi olvidada pandemia del COVID-19 Mi sincera gratitud a Ana Ramos y Fernando Leia Dos excelentes locutores de Radio Nacional de España Y gracias especialmente por su magistral presentación de este evento tan significativo Para todos nosotros Con ese derroche de simpatía y profesionalidad Gracias de corazón Gracias a ti Un aplauso para ellos Ya que me han avisado ellos Y sobre todo Raquel Por segundo año consecutivo voy a leer un texto Para que mi breve alocución no sea de veras En la confianza de que me permitirán no obstante Compartir con todos ustedes algunas reflexiones e ideas importantes Acerca de nuestras nuevas iniciativas profesionales En primer lugar es preceptivo mostrar nuestra gratitud A la dirección y trabajadores de la institución que nos acoge El Casino Gran Vía de Madrid Y especialmente a Alexandra Promián Directora de Marketing por presentarnos La celebración en sus bellas e históricas instalaciones De un acto tan simbólico como el que nos ha reunido aquí esta tarde La entrega de los premios Esquiduende A los autores, obras e instituciones más relevantes Que han asistido a la Feria del Libro de Madrid 2024 De esta manera se demuestra más que el Casino Gran Vía Es una institución abierta a la cultura en general Y a la literatura en particular El pasado año cerramos una etapa fructífera e ilusionante De nuestro proyecto editorial Lo que nos ha posibilitado comenzar 2024 Un nuevo ciclo que auguramos sugerente y motivador Aunque no exento de riesgos e incertidumbres Ya saben, seguimos viviendo al borde del precipicio Pero esa tensión nos hace estar más atentos Tras 27 años de actividad editorial continuada Que nos ha permitido cumplir los sueños e ilusiones De más de 2.650 autores de cuatro continentes Hemos podido ofrecer a los lectores Centenares de miles de páginas de la mejor literatura Y ahora afrontamos el porvenir con renovadas esperanzas Así como con nuevas ideas e interesantes planes de desarrollo Que ojalá podamos ver cumplidos Nuestro trabajo, artesanal y minucioso Aunque desarrollado con las más modernas tecnologías Nos obliga a planificarnos a medio y largo plazo Lo que implica que en 2027 podremos evaluar los resultados de nuestra gestión Momento en el que el grupo editorial Sial Big Marión Una empresa familiar aunque con espíritu universal Habrá cumplido tres décadas de trabajo efectivo Como dicen nuestros amigos, ¿sabes? Inshallah, Inshallah La magnífica recepción de nuestras publicaciones Así como el sustancial incremento de propuestas de edición Auspiciado por las alianzas suscritas con universidades Empresas e instituciones diversas Nos hacen concebir razonables esperanzas De asentamiento y consolidación En otros países hermanos de América Asimismo, queremos posicionar nuestra librería online Entre las más activas del entorno peninsular Incrementando los servicios y ventajas que ofrecemos a los lectores fieles Que nos están acompañando desde que la pusimos en marcha Durante el mes de abril de 2020 Cuando la pandemia causaba estragos a nivel global En ese contexto descorazonador y de incertidumbre La lectura se convirtió en la actividad primordial Elegida por la mayoría de la población mundial Y Sigalpin Malión llegó mediante esta iniciativa A los hogares de nuestros lectores Para ayudarles a combatir el desconcierto Y para mitigar las privaciones y sufrimientos Demostrando que la literatura puede tener también Un componente terapéutico y sanador Igualmente, en el reciente cambio de sede Que apenas estamos ultimando Pretendemos estar más accesibles Para nuestros proveedores, colaboradores, autores y clientes Pudiendo responder con mayor celeridad y eficacia A sus necesidades En lo que se refiere a nuestra línea editorial Hemos consolidado e incrementado Las colecciones académicas Al igual que las de teatro, vine, pensamiento Literatura de viajes y africanismo Sin olvidarnos de seguir auspiciando Las ediciones literarias de narrativa y poesía fundamentalmente Por último, apostamos por la consolidación De nuestras colaboraciones Con prestigiosas instituciones culturales Universidades, fundaciones, grupos de investigación Asociaciones, etc. Que nos posibilitarán seguir ampliando los proyectos De carácter social Campañas de promoción de la lectura Donaciones de libros a colectivos desfavorecidos Desde el punto de vista económico, social y cultural, etc. De esta manera, seguiremos manteniendo nuestras señas de identidad Completando y difundiendo un sugerente y variado catálogo editorial Que es la muestra palpable De que seguimos realizando nuestro trabajo De la mejor manera Aportando excelencia, profesionalidad y dignidad A cuanto hacemos Pero, para conseguir estos propósitos y objetivos Necesitamos el respaldo Colaboración y apoyo De los destinatarios naturales de nuestro trabajo Los lectores De la sociedad De todos ustedes Nuestra familia literaria Porque, si somos más Seremos mejores Y podremos plantearnos Más altos fines Por todo ello Le damos las gracias de corazón A todos cuantos confiaron en nosotros Nos asesoraron Nos ayudaron Sufrieron Y disfrutaron Con los trabajos compartidos Y especialmente Porque nos sirvieron de ejemplo E inspiración Un recuerdo y agradecimiento muy especial Para el núcleo Básico, esencial Del grupo editorial Sealtigmal En nuestro equipo central Raquel, Verónica, David Alejandro Juan Gabriel Carolina Al igual que a todos Los colaboradores Autores Proveedores Simpatizantes Y amigos Porque Sin ellos Sin vosotros Habría sido imposible Llegar hasta aquí Y nada más Les esperamos el próximo año Para renovar nuestro compromiso De seguir mejorando Ahora Jesús Marisol Van a repartirles Unos piques Para que Brindemos todos Por ese porvenir Que espero Deseo Que sea fructífero Y positivo Para todos ustedes Para todos vosotros También Para los premiados Hay unas bolsas Para que puedan llevar Un Yo creo que Recuerdo Grato De esta tarde De la forma más cómoda Y Buena petición Queridos amigos Queridas amigas No se olviden De ser felices Muchas gracias Por su presencia Y atención Hasta siempre Gracias Gracias.